y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenidos a otro vídeo canal chavales continuamos con la serie de los forbitos, yo les traigo el forbit que se ha activado ya hoy el forbit número 32 chavales como se dice se encuentra al acceder llevando el accesorio del mochilero con la mascota que el punto más en el punto más norte del mapa o sea chavales voy a enseñar ahora la ubicación esta ubicación es muy sencilla ya sé dónde está exactamente pero chavales deciros que si ha servido de ayuda este vídeo dejar un pedazo de like si sois nuevos suscribiros al canal y empezamos y nada chavales como ahí nos tenemos que poner vale esta mochila chavales nos tenemos que poner esta mochila de caju y ya nos vamos directamente a buscar el forbit se puede acceder llevando el accesorio del mochilero con la mascota caju en el punto más norte así que chavales nos vamos a la ubicación y hasta ahora y como decía chavales pues la ubicación se encuentra justamente aquí al norte justamente cerca de chiringuito chatarra como vemos por aquí justamente por aquí en esta zona por aquí justamente más adelante en este arbolito se encuentra en la ubicación tenéis que utilizar la mochila de caju como os digo chavales mirad hasta aquí justamente ya lo vemos aquí activada y aquí está chavales el forbit número 32 chavales así que chavales espero que este vídeo os haya servido de ayuda si es así dejar un pedazo de like y si sois nuevos suscribiros al canal que los agradecería un montón chavales y aquí tenemos el forbit número 32 así que chavales sin más dilación nos vemos en un próximo vídeo o próximo directo adiós